Bueno, aquí me senté y me senté a reflexionar. Bienvenidos con ustedes, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Muchas gracias al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Teniendo esta escalera, me ponía a pensar si la humanidad va hacia arriba o si va hacia abajo. O quizás hay algunas cosas que están mejorando, van hacia arriba. Uno diría, por ejemplo, la tecnología. Cada vez hay mejores equipos, incluso más económicos, más potentes. Pero hay otras cosas que parece que van hacia abajo. Por ejemplo, la vida de familia, la estabilidad de la pareja, el respeto mismo a la vida humana. Son cosas que parece que van de para abajo. Y me ponía a pensar, si yo tuviera que dar una recomendación a la gente realmente joven, digamos, chicos, chicas, adolescentes. Esos que se están abriendo a la vida. ¿Cuál podría ser mi recomendación para ellos, para los que están empezando? Llegué a una conclusión. Quizás una cosa muy práctica que se les podría recomendar a ellos es más amistades y menos noviazgos. Así me atrevo a decirlo. Más amistades y menos noviazgos. Yo estoy convencido que los noviazgos prematuros, inmaduros, muchas veces marcados solo por la pasión, hacen un daño muy grande. Y hacen un daño muy grande porque lo que la persona termina entregando en esas relaciones apresuradas, inmaduras, irresponsables, es demasiado precioso. Y gastar el corazón, gastar los afectos, en quien no valía la pena, deja una sensación de estafa. La vida me estafó. Esa no era la vida que yo quería. Yo no quería que me pasara eso. Y pienso que, en ese sentido, tenemos un camino por recorrer. Pero ese camino no se puede recorrer si nuestros jóvenes no caen en la cuenta de su parte. Y la parte que toca a ellos, ¿sabes cuál es? La parte de decir, este no es el tiempo de estar entregando el corazón una vez, dos veces, cinco veces, veinte veces. ¿Cuántos corazones tienes, por Dios? Este no es el tiempo para estar entregando corazones. Este es el tiempo para ir conociendo cómo es el hombre, cómo es la mujer. Este es el tiempo para ir conociendo a esas personas que yo considero mis amigos. Ir conociendo sus fortalezas. Ir conociendo sus debilidades. Ir conociendo sus limitaciones. Es aprender a recibirlos como son. Pero también es aprender que ellos pueden ser de otra manera. Jóvenes y quienes escuchen, quienes reciban estas palabras, menos noviazgos y más amistad. Amistad sincera, alegre, llena de vida, llena de energía, pero amistad con hombres y con mujeres. en muy pocos años me vas a dar la razón. En muy, muy pocos años vas a entender que es la mejor decisión que podías tomar. Que Dios te bendiga, que Dios cuide a nuestras familias. gracias. 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 Gracias.